Estudiantes del Diplomado de la Escuela de Gobierno Indígena y Desarrollo Amazónico, EJIDA, culminaron satisfactoriamente el curso en Tarapoto, donde realizaron un intercambio intercultural como parte de las actividades por la clausura del ciclo académico 2022. El evento buscó complementar las clases virtuales del diplomado iniciado este año 2022 en un espacio de confraternidad, interaprendizaje y retroalimentación entre los y las participantes. Además, recogieron sus aportes para fortalecer las capacidades de la escuela para lograr sus objetivos educativos en torno a la equidad en la distribución de los aprendizajes. Su relevancia y pertinencia. Culturas de Loreto, Ucayali, San Martín y Amazonas estuvieron presentes estudiantes que formaron parte del diplomado. Gali, Leidy, Díaz, Diqués, estudiante del diplomado, dijo que son 14 mujeres y 11 varones de diferentes emnias. Entonces, nosotros estamos acá en la ciudad de Tarapoto, haciendo la última presencial del diplomado que nos está en este, que ha proporcionado AIDESET. Y con relación al tema de los cooperantes, en este caso BBF y USAID, son las personas, son las entidades que han estado colaborando con nosotros como estudiantes. Realmente estamos muy contentos porque los estudiantes somos 14 mujeres y 11 varones caballeros que somos de diferentes etnias. Entre ellas está Chaninka, Shikibokonibo, Machiengas, Quichuas, Aguajun, Secoya. Entonces, somos diferentes etnias que estamos representando a nuestras diferentes regiones. Nosotros estamos muy contentos porque de alguna manera en este diplomado hemos llevado diferentes cursos con el tema de lo que es gestión, derecho indígena, comunicación, que es muy importante para nosotros. Y de alguna manera nosotros queremos ser visibilizados para que el Perú nos pueda conocer de una manera y nos puedan tomar en cuenta. Más que nada el gobierno, en este caso el gobierno nacional. Dijo que han sido preparados y ahora conocen sus derechos. Nosotros somos chicos que ya estamos preparados y de alguna manera nos refuerza mucho el tema de, digamos, en el tema de lo que son derechos, derechos de nuestro pueblo. Ahora, ¿qué decirle a la población para que definitivamente también pueda participar de este tipo de eventos? Realmente yo le digo a toda la población o al nivel nacional, local, regional, que sí, definitivamente tienen que conocer un poco más de nuestra escuela. Si desean alguna información, está la página de IDSEP, que lo pueden buscar en las redes sociales, que todos los días está haciendo las publicaciones de esta escuela. Y la verdad es que estamos muy contentos con eso porque nosotros como estudiantes nos vamos muy reforzados en el tema de lo que es gobernanza indígena. Por su parte, Pilar Armas Morales, coordinadora de la Escuela Ejida, señaló que el diplomado permite fortalecer capacidades para que los integrantes de las comunidades nativas sepan defender sus tierras, no dejar que su cultura y tradiciones se vean afectadas. Nosotros estamos aquí en Tarapoto cumpliendo una semana ya de trabajo con los estudiantes y haciendo pues la clausura de nuestra escuela, de nuestro diplomado acá en la ciudad. Esta mañana vamos a tener un espacio cultural donde invito a la audiencia que por favor nos venga a visitar y conocer las diferentes culturas que tenemos en nuestra Amazonía. ¿Qué tan importante es para los estudiantes este diplomado? Es muy importante porque estamos fortaleciendo capacidades en gobernanza. Sabemos que los territorios indígenas están siendo violentados, están siendo vulnerados también las personas en su derecho y es importante fortalecer estas capacidades en los jóvenes, en las mujeres, en los líderes que ya tienen un camino también hecho dentro de la organización, pero también es fundamental que se entienda por parte de la sociedad que hay personas con una cultura viva que reclaman estos derechos y necesitan ser fortalecidos. Antes les cuento que esta escuela no cuenta con un financiamiento propio, sino tiene personas que colaboran, instituciones que colaboran como es USAID, BBF, que colaboran, van a venir ellos, va a estar la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, con quien tenemos un convenio para que este diplomado sea reconocido y tenga un peso académico. Ahora, ¿qué producto se ha presentado o se va a presentar en este concurso, en este diplomado? Ya, miren, el espacio que tenemos ahora por la mañana es un espacio cultural donde las personas pueden venir a dialogar con las diferentes personas que van a estar atendiéndolos ahí, que pertenecen a pueblos indígenas, exactamente 10 pueblos indígenas de nuestra Amazonía en Chipibos, Ashánicas, Aguajún y demás. Entonces, es un intercambio de cultura, conocer su lengua, conocer lo que ellos tienen para ofrecer y conocer también, de alguna forma, el modo de vida de ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.